El detalle aquí es que la mayoría de la venta se da a través de redes sociales y muchas veces las personas que utilizan estas redes sociales utilizan cuentas apócrifas o que carecen de una identidad real. Por lo tanto, cuando alguna autoridad pudiera dar con las personas que realizan la venta ilegal, pues resulta que no dan con nadie porque no existen, ¿no? Pues que no ayudan y poco abonan a todo esto de la sobrepoblación de los animales. Vemos que a veces hasta en cajas de tomate llegan perritos de Laredo, de Monterrey, que la gente compra. Entonces, ¿qué necesidad? Digo, si siempre hay animalitos en la calle que merecen una segunda oportunidad de vida, nuestro albergue tiene 25 perros, hay gente que también rescata y da en adopción. Digo, animalitos siempre hay y nosotros creemos que es importante voltear a ver a esos que les falta un hogar antes de comprar, denle la oportunidad a otro.